Mi gran sueño siempre ha sido todo un día para mí Nada que hacer ni dónde estar por una vez Sin lecciones ni comidas ni una lista que cumplir Nadie que diga estudiar, comer, entrar, salir Un día para mí Mi gran sueño siempre ha sido todo un día para mí No despertar con trabajo desde aquí hasta allí Sin mil telas coloridas, sin arrugas que alizar Medios de tela infinita que coser y bordar Y deudas que pagar Libre yo quisiera ser Libre yo quisiera ser Sí Sí Cosas nuevas que probar Libre de tanta obligación Y volar Y cantar Y escoger con quien me he de casar Puedes ver que tengo suerte Tengo mucho es verdad Pero todo implica responsabilidad Aunque sé que poco tengo Fuerte es mi voluntad De todas partes De todas partes querrán venir a oírme cantar Y yo podré ir Libre creo nunca seré Pronto libre yo sé Sí Puedo soñar que voy a volar Muy lejos llegaré Muy lejos llegaré Puedo partir Más debo seguir Voy a quedarme aquí Quedaré en la realeza Yo mis deudas pagaré El deber llame también Eso puede doler La esperanza yo no pierdo Nunca dejo de creer Hay mucho más de la vida Que coser y tejer Yo lo sé Libre seré